Ha habido tendencias que han marcado indudablemente el devenir de Triticum, por ejemplo, el tema de la salud, la alimentación más responsable, ¿no? ¿No? Seguro. Pero yo creo que al final es una tendencia de hacer un producto de calidad que nos lleva a estas fermentaciones largas, que al final es lo que nuestro cuerpo necesita, ¿no? Encontrar un producto que sea fácil de digerir, con ingredientes poco industrializados o poco tóxicos, incluso a veces, con fermentos naturales, que al final es un ingrediente que se utiliza en panadería para dar gusto, aroma y conservación, pero sobre todo para que el pan que tú ingieres sea lo más digerible posible. Y evidentemente yo creo que la panadería va enfocada hacia un concepto de sostenibilidad, pero sobre todo de ser muy conscientes de que es un producto básico que va a consumir la sociedad y que tenemos que intentar transportar salud y no veneno, ¿no? Porque muchas veces… Y ahora me he acordado un poco del otro proyecto que tengo, que es el de sin gluten, ¿no? Que también era una barbaridad encontrarnos productos que eran completamente tóxicos. No llevaban gluten, pero lo que llevaban era una toxicidad increíble con aditivos, con conservantes, con azúcares refinados. Es una amalgama de ingredientes tóxicos. ¿Hiciste un equipo de investigación? No, lo que hicimos fue tan sencillo como aplicar lo que hacíamos en Triticum al mundo de sin gluten. No utilizar aditivos, utilizar largas fermentaciones, utilizar fermentos naturales y al final podemos conseguir un producto de máxima calidad y respetuoso con el cliente. Y este al final es un poco la idea que tenemos siempre. Imagino que en el trato con el cliente potencial, que en el caso de Triticum se acaba convirtiendo la mayoría de veces en cliente final, habréis encontrado también gente que os habrá querido hacer la púa. Es decir, dame info, ¿no? Que yo me nutro. Bueno. Mira, esta es otra de las cosas de la tranquilidad que me da los 50 años. A lo mejor esta pregunta me la haces cuando tenía 30 años y hubiera saltado como un energúmeno. Te muevo el capote y entra porque te hubiera puesto... Y ahora pienso que es todo lo contrario. Pienso que yo también era una persona que iba a obradores, que iba a sitios para que me enseñaran, para ver, para aprender. Y al final también entiendo que hay mucho cocinero que le interesa y le apasiona y quiere hacerse el pan en casa. Y para mí tiene todo el respeto del mundo que sea así, ¿no? Incluso yo creo que a largo de estos 18 años hemos ayudado a más de un cocinero a hacerse el panel y que no, con Triticum, no pasa nada. Y lo que hemos conseguido, pues bueno, es tener una relación súper bonita que a lo mejor en su restaurante madre no está utilizando nuestro producto, pero en mil proyectos que él tiene por detrás sí que lo utiliza, ¿no? Entonces, creo que la madurez también nos da un poco la tranquilidad y la visión un poco más de halcón, ¿no? Que te están intentando ver o copiar, ni muchísimo menos, porque al final yo creo que es la unión de todos la que hace que el proyecto y que la panadería en general evolucione y crezca. ¿Y qué es lo que te ha dado esa madurez? Yo creo que la edad, la experiencia, las hostias que me he metido, los éxitos que hemos tenido, la familia, todo en general. Cuando me has dicho que tenía cara de felicidad es que realmente la tengo, es que soy feliz, estoy contento, estamos en el proyecto que queremos estar, en el momento que queremos estar, dónde queremos estar y estamos cómodos. Estamos cómodos, estamos felices y no tengo ninguna persona que esté por encima de nosotros, que nos esté exigiendo hacer una cosa u otra, sino que hacemos lo que queremos y cuando queremos, ¿no? Sentís esa libertad, ¿no? Totalmente, totalmente. Estamos súper liberados en hacer lo que creamos conveniente y siguiendo siempre una filosofía, que es la filosofía de la calidad, ¿no? Ahora, por ejemplo, hemos sacado un proyecto que me he tirado mucho tiempo, que es un pan de hamburguesa, porque quería hacer un pan de hamburguesa sin aditivos, sin conservantes, con mantequilla a tope, con su huevo, una receta súper clásica que hemos estado tiempo, porque al final no es lo mismo hacer dos o tres o veinticinco a mano que hacer miles de hamburguesas y realmente estamos muy satisfechos del producto que estamos sacando, ¿no? A lo mejor otro te diría, hostia, no le eches tanta mantequilla, que esto vale un pastón, o no le eches... Vamos a hacer lo mejor. Que cuando esta persona se ponga en la boca este producto, flipe. Y esto es lo que nos apasiona, ¿no? Y Marc es súper radical en este aspecto y queremos ser referentes y queremos hacer las cosas bien hechas, ¿no? Y que se nos reconozca por el producto de calidad que hacemos, ¿no? Muchas veces la gente tiene miedo de diferenciarse por arriba, ¿no? Ah, no, no. Nosotros siempre por arriba y cuanto más arriba, mejor. Cuanto más arriba, mejor.